¿Cuál es la situación de tus otros compañeros ahí dentro del club? ¿Ellos también eran extorsionados por esta persona? ¿A vos qué sabías al respecto? ¿Le ofrecía lo mismo que a vos te ofrecía? Y eso ya... De hecho que sí. Tengo también compañeros así que... Ya pasaron. Alejandro. O sea que el mecanismo era, digamos, estar con esta persona para poder seguir en el club o surgir dentro de... Sí, sí, así mismo. Bueno, vos querés jugar titular, bueno... Tienes que... Jotarte conmigo, esa onda.